Primero que todo agradecerles a ustedes por permitirnos comunicarnos con la ciudadanía. Hoy después de todo este debate de control político muy importante y muy ameno, se requería este debate de control político para conocer un poco más de cómo está la percepción de seguridad en el municipio de Yopal. Pero teniendo en cuenta los lineamientos del municipio de Yopal, Yopal no está tan mal en seguridad. Si vemos estadísticas de otras ciudades en crecimiento, como lo es el municipio de Yopal, ciudades donde las estadísticas son más abismantes que las del municipio de Yopal. Hoy tenemos en cuenta varios factores y es que para hablar de seguridad, nosotros no podemos únicamente hablar de la percepción de inseguridad en el momento. Para hablar de seguridad tenemos que hablar de educación, tenemos que hablar de salud, tenemos que hablar de cultura, tenemos que hablar de deporte. Para hablar de seguridad en manera constructiva tenemos que hablar de todos estos énfasis que acabo de denominar. Y eso es lo que al Estado colombiano le ha hecho falta invertir en lo que tiene que ver con el equipamiento para poder ocupar los tiempos libres y poder generar una mayor proyección de una sociedad que realmente sea propositiva. Yo soy uno de los que pienso que aquí la problemática no la tienen los municipios, no la tienen los departamentos. La problemática se tiene que debatir en el Congreso de la República. La seguridad nacional de este país lamentablemente ha sido trastocada por las mismas entidades del orden central. No podemos seguir permitiendo que se aprueben leyes, únicamente leyes que protejan a todo aquel que cometa delitos. Impartir justicia, desde la forma de impartir justicia estamos totalmente errados. El trabajo de la policía, el trabajo de la alcaldía municipal, el trabajo del secretario de gobierno no se ve reflejado mientras no se puede impartir una justicia clara, coherente y razonable. ¿De qué nos sirve que la administración municipal, conjunto con todo lo que tiene que ver con sus fuerzas armadas, capturen delincuentes? Entonces, si los mismos jueces no pueden impartir una justicia coherente. Entonces, yo sí planteo que los debates se deben de hacer de forma propositiva, constructiva, pero aquí nosotros, el Consejo Municipal de Yopal, podemos ser proponentes ante el Congreso de la República de que hay que dar una reforma a la justicia, pero una verdadera reforma donde se toquen todos estos temas elegidos, importantes, que de una u otra manera hacen ver como si una administración no estuviera cumpliendo con sus obligaciones como Estado. Pero aquí, el tema real para que haya una mejor seguridad en este país es una gran reforma a la justicia. ¿Quedaron ustedes conformes con el informe que presentó la administración municipal o cree que se rajó en este informe de estadísticas en trabajo realizado en la comunidad? No, mira, yo lo dije en el momento de mi intervención, el tiempo le dará la razón a este periodo legislativo del Consejo y a este periodo de esta administración municipal. Yo creo que aquí estamos fundamentando mucho en el tema de planeación y el tema de planeación es mejorar escenarios deportivos, mejorar escenarios culturales. El tema es poder tener alumbrado público, un alumbrado que realmente cumpla con la iluminación de los parques, de todos los escenarios donde hay esparcimiento de las juventudes. La creación de un instituto de cultura, eso es hablar de seguridad, porque si mantenemos a nuestros jóvenes ocupados en sus tiempos libres, le estamos apostando a tener seguridad. Yo creo que lo que se está haciendo desde esta administración, lo que está haciendo esta corporación, dando esas herramientas que requiere la administración municipal, le estamos apostando a la seguridad. Y esto se va a ver reflejado a futuro. A seis, ocho años van a ver los yopaleños las mejoras continuas de lo que hoy está proyectando esta administración municipal. Usted ha sido un concejal que le ha gustado mucho visitar las comunidades, estar consultando la gente del común, las personas que realmente conocen esas necesidades y pues tienen esa vocería para poderle decir a una administración, a un consejo, qué es lo que falta, qué es lo que hay que hacer. Sí, efectivamente, toda la vida he sido un líder social, me gusta ir a las comunidades, me gusta visitar los corregimientos, por eso el que me siga en mis redes sociales se da cuenta del trabajo que vengo haciendo, pero me gusta hacer la articulación institucional. En campaña muchos dijeron que iban a buscar la descentralización de todas las entidades públicas, pero no se ha visto el trabajo. Yo vengo haciendo esa articulación con la administración municipal, con la administración departamental que también me ha acompañado en algunos procesos, llevando la institucionalidad a los corregimientos como el taladro, mata de limón, corregimiento la nieta, el morro, el charta. Hemos estado visitando a las comunidades en los diferentes corregimientos en Punto Nuevo y hemos estado llevándole esa voz de aliento a nuestros campesinos, a la gente que ha sido apartada de la institucionalidad por décadas. Hoy, como concejal, me corresponde continuar esta labor, la labor del trabajo social con la comunidad no se acaba cuando se termina la campaña, ahí inicia el trabajo, ahí es donde uno tiene que mostrar de qué está hecho, que sí es capaz de llevar esa gestión, que sí es capaz de atender y entender la necesidad de la comunidad. Aquí, en el escritorio, únicamente se debaten proyectos de acuerdo, pero la necesidad de la población está allá y allá es donde tenemos que ir a atender a la comunidad, no acá en el recinto del Consejo Municipal. ¿Cree usted que muchos concejales se quedaron precisamente de escritorio? Pues la verdad, respeto el trabajo que cada uno de los corporados haga, desde la posición que lo haga, si lo hace desde la posición de las redes sociales, si lo hace desde la posición únicamente de trabajar en el entorno urbano, familiar, pero en mi caso yo vengo haciendo una labor responsable, seria, coherente con la meta para la cual fui elegido como concejal de Yopal. Se vienen con tiendas políticas y hay muchas personas que aprovechan estos espacios precisamente como para generar ese acaloramiento político por las contiendas que se avecinen. Sí, de muy seguro aquí se va a aprovechar, las campañas políticas van a aprovechar de los diferentes escenarios. Recordamos que para este país, para este municipio, este departamento no ha sido fácil. Un paro, pandemia y eso ha sido, y más el tema de migrantes, eso ha sido algo con lo que no nos esperábamos en el municipio de Yopal. Pero muchos, muchos de los actores políticos están acostumbrados a hacer campañas precisamente lanzando prejuicios a las administraciones. Yo los invito a que no hagamos prejuicios, a que construyamos, a que Yopal, Casanare, este país se merece una sociedad, aquella que sea capaz de proponer, aquella sociedad que sea capaz de entender la dinámica y de mejorar sobre lo que ya hay construido.